El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Nuestra tele Saberte ver Contar historias que remitan y acerquen a los televidentes a las realidades de la región, el país y el mundo son apuestas que el canal en este 2014 tiene para ellos. Hoy en Saberte ver les contamos qué pueden esperar de la programación de Teleantioquia con nuevos formatos que pretenden cautivar, integrar y mostrar a los antioqueños. En Saberte ver queremos reflexionar sobre los cambios en la programación que va a tener el canal público y regional Teleantioquia. Teleantioquia se reestructuró y su énfasis está hacia los contenidos y a buscar contenidos que atrapen a la audiencia, que le creen inquietud, que generen una responsabilidad frente a su medio. Nosotros pues tenemos un reto y es ofrecerle a los televidentes del canal algo que sea nuevo, que parta de la ficción, que la semilla de todo esto sea un libreto. ¿Qué es lo que quiere ver la gente acá? Verse a sí misma. Hasta cierto punto la evolución de la televisión ha llevado a que la gente cada vez quiera verse representada de manera mucho más real en lo que ve en televisión. Teleantioquia se quiere vincular a reconocer como la labor que hacen los antioqueños, no solamente en Antioquia y en Colombia, sino también saber de que en muchos lugares del mundo hay antioqueños. Esto es Saberte ver. Trabajar en la construcción de lenguajes comunes, nuevos modos de percibir, de sentir, de oír y de ver, de reconocer, representar y hacer televisión pública, de pensar la educación, el entretenimiento y la cultura y ponerla en televisión de manera que los ciudadanos se apropien y comprendan la región. La diversidad y la memoria es la tarea de la televisión pública. En esta oportunidad en el programa del Comité Defensor del Televidente, en Saberte ver, queremos reflexionar sobre los cambios en la programación que va a tener el canal público y regional Teleantioquia, específicamente porque se ha dado un cambio en la gerencia de algunos meses hacia acá. Todo cambio, todo cambio de administración y de gerencia, evidentemente traerá unos cambios sobre la programación del canal, sobre el enfoque que se le quiere dar. Y pues para el Comité es muy importante reflexionar sobre este tema, porque al generarse unos cambios, los públicos del canal, las audiencias del canal, van a empezar un poco a interesarse, a conocer por qué se están dando los cambios, cuál es el interés y el nuevo enfoque que se le quiere dar al canal con estos nuevos contenidos, a qué público se quieren impactar. La programación de Teleantioquia para el 2014 se basa en una estrategia de franjas horizontales, dirigidas a públicos específicos, a nichos específicos de población, no generalistas, sino a nichos específicos. Entonces, por la mañana vamos a tener, entre la nueva programación, después de toda la franja informativa que comienza a las 6 de la mañana, desde las 9 y media hasta las 11, un programa muy especial que se llama Corazón Contento. Es un programa dirigido a mujeres y trata, sobre todo, de temas de bienestar. Cómo me siento bien conmigo misma, cómo me siento bien con mi entorno pequeño, cómo me siento bien con mi entorno más cercano, el más lejano, la región, el mundo. Se van a sorprender mucho del formato y de todo lo que trae este programa, que va a ser en directo, todos los días. Algunos televidentes de otras ciudades, diferentes a Medellín, han escrito al Comité Defensor del Televidente, inquietos por la ausencia de contenidos como Vivir Mejor. En el mundo de la televisión hay temporadas. Terminó esta primera temporada de Vivir Mejor. Y continuamos con la primera temporada de Corazón Contento, donde también vamos a tener temas de salud vistos desde otra óptica. Es muy lindo porque surge como una idea del tema del bienestar. Y todo eso se traduce en corazón contento. El corazón finalmente es el maestro de todos los ritmos. Al ritmo de tu corazón vives la vida. Entonces esta es una invitación a vivir con alegría, con bienestar, pero no significa eso, que todo es color de rosa y todo es bien. Para saber del bienestar, también tenemos que reconocer que las cosas, que hay problemas, que no todo es fácil, pero es la manera como elegimos transformar las dificultades, el conflicto y convertirlos en oportunidades para estar bien. Esa es como la filosofía en el fondo del programa. Lo que buscamos es reivindicar ese papel de las mujeres, esa sabiduría que ellas tienen, ese conocimiento que ellas han adquirido con la experiencia. Eso es lo que busca Corazón Contento. Y de alguna manera el abordaje de las historias va a ser un abordaje muy particular, porque lo que buscamos no es casi que esa visión maniquelista entre lo que está bien hecho y lo que está bien hecho, entre la mujer que está haciendo bien las cosas o la mujer que lo está haciendo de una manera incorrecta, sino que lo que buscamos es conocer esas experiencias de vida, cómo las mujeres han compartido, cómo las mujeres han reflexionado y cómo las mujeres han reaccionado frente a ciertas circunstancias en sus vidas. Ver que la mujer puede ocupar hoy muchos de los cargos que habían sido tradicionalmente para los hombres es también algo que me pone el corazón contento como mujer. La televisión pública, como propuesta integradora de lo cultural y lo educativo, debe ser alternativa para las audiencias. Por esta razón, para los diseños de contenidos, tiene detrás de cada propuesta una investigación pensando en las necesidades y preferencias de los televidentes. La tuta se reestructuró y su énfasis está hacia los contenidos y a buscar contenidos que atrapen a la audiencia, que le creen inquietud, que generen una responsabilidad frente a su medio, frente a su contexto, frente a la región. Y en esa reestructuración cambió completamente todo nuestro modelo de realización. Y eso es digno de destacar. Le estamos haciendo mucho énfasis a la investigación y a la producción de los contenidos antes de realizarlos. Tenemos un mes previo antes de la salida al aire de los programas donde detectamos esas historias, donde buscamos en la región historias que puedan aportarle mucho a este contenedor para tener miradas, en este caso el contenedor de la mañana, de mujeres de las diferentes regiones. Lo que se busca es que un canal local o un canal regional, en este caso Teleantioquia, ofrezca una visión local, global de lo que es Antioquia. Entonces poderle ofrecer a los televidentes de la región, porque igual es un canal que está pensado para Antioquia y sus zonas cercanas, digamoslo de alguna manera, lo que ellos quieren verse desde el punto de vista de su identificación local o regional. Entonces es muy importante. Primero que un canal se renueve para captar nuevas audiencias, para fidelizar las audiencias que ya se tenían anteriormente, pero también dar una nueva oferta, ofrecer unos nuevos contenidos y unas nuevas opciones a los televidentes. Son varios los contenidos que llegarán con novedades, con la intención de atrapar a los televidentes y ofrecer un valor agregado con dinámicas que marquen diferencia y permitan llegar a diferentes públicos. Este año nos metimos en, digamoslo así como en dos carros locos de dos productos muy particulares. El primero es uno que se llamará a lo legal. Habla de las prácticas que hay en la sociedad desde la ilegalidad. Con ficción y cómo personas del común, deportistas, padres de familia, estudiantes, profesores, se enfrentan de manera diaria a ser legales o a ser ilegales. La cuestión de todos los programas es si se es legal o si no se es legal y saber cómo se llega a ese punto. Y continuamos también, dentro de estos cambios de programación, un enfoque fuerte desde muy temprano en la tarde en el público infantil y juvenil. Nuestro programa Infantil with Kids va a pasar también a la semana. Vamos a tener unas cápsulas durante toda la semana y luego vamos con un programa nuevo que ha tenido mucha convocatoria antes de empezar porque se hizo un experimento de casting donde participaron más de 400 jóvenes que se llama Modelo para armar. En cuanto a las parrillas de programación es que ya están muy estandarizadas dentro del proceso de los canales o el network dentro del proceso de televisión. Es muy claro que ya hay unas franjas fijas y unas formas claras de poder enganchar programas para que la audiencia que le guste un tipo de programa lo vea y además se enganche con el siguiente y el famoso arrastre de audiencias o el arrastre de rating para que los programas obviamente puedan ir pegando y tengan un buen visionado por quienes consumen la programación del canal. Yo creo que realmente en este momento no se puede hablar de una gran innovación en el proceso de programación porque eso ya está muy especificado y está ya hecho tradicionalmente en el proceso de los canales. Otro programa que nos inventamos que también está aportándole al tema de ficción que el canal ya lo hizo con el Aprendí a Creerme el año pasado se llamará Domicilios Antioquia. Vamos a irnos con dos personajes recorriendo el departamento montados en moto entregando encomiendas por todo el departamento, por todos los municipios de Antioquia. Ahí eso tiene un contexto de un emprendedor, un señor que ya es adulto, está montando su negocio por primera vez y está buscando a un acompañante que lo lleve o que sea su asistente durante ese recorrido y se van a encontrar con unas situaciones bastante particulares. Esos son los dos contenidos que tenemos nuevos en la franja de la noche. El Comité Defensor, atendiendo algunas inquietudes de los televidentes sobre los cambios de programación, abre desde Saberte Ver un panorama para contarles qué trae esta nueva temporada con nuevos contenidos en Teleantioquia, teniendo en cuenta que ésta debe reflejar nuestras historias, nuestros referentes y que la televisión pública debe ser pensada también para la familia, para representar a los diferentes públicos y a las minorías. Estamos trabajando en un contenido juvenil de entretenimiento que nace de la ficción. Vamos a tener muchas puestas en escena, vamos a tener también unas secciones o tipologías donde queremos mostrar lo que hacen los jóvenes y también, digamos que, metido entre esas secciones, unas puestas en escena donde un grupo de jóvenes que representan ciertas personalidades de los jóvenes de Antioquia, pues, como ellos hacen un programa de televisión, intentando tener fama y fortuna con esto. Lo interesante de Modelo para Armar es que es una propuesta donde cada personaje tiene un doble rol. O sea, somos personajes, pero también somos parte del equipo de producción de Modelo para Armar. Yo soy directora en la ficción y en la vida real soy realizadora. Daniel es libretista en la vida real y en la ficción es libretista. Y esa es la idea, es mostrarle al público la... El rol que cumpliría cada uno es una parodia, en realidad, del rol que existe en la producción de televisión. El contenido, pues, tiene unos personajes que son unos protagonistas que se propusieron desde que se planteó el proyecto. Pero también está la presencia y la participación de muchos jóvenes. Muchos de ellos salen de una base de datos que quedó de un casting que hicimos, que fue, digamos, que el inicio de este proceso. Entonces, sí, la idea es tener la participación de todas estas personas, de diferentes personalidades y de diferentes... que estén en diferentes campos. Los invitamos a todos a que no se pierdan Modelo para Armar. Es una propuesta fresca, juvenil, pero no hay que ser joven para verla y para disfrutarla. La idea es que se rían, se la gocen, se burlen de nosotros y de las situaciones en las que nos vemos obligados a vivir. Queremos tener representación de las regiones a través de material que ellos mismos nos envíen. Y este va a ser recopilado y va a ser editado para que se conviertan en otras secciones del programa. Nosotros tenemos un reto y es ofrecerle a los televidentes del canal algo que sea nuevo, que parta de la ficción, que la semilla de todo esto sea un libreto, ofrecer un contenido que sea más enfocado hacia... hacia cómo se aborda un seriado en cuanto a producción y en cuanto a la entrega y cómo se muestran esos capítulos. Entonces, sí nos estamos esforzando para que sea algo diferente a lo que normalmente vemos o tenemos metidos en la cabeza como televisión juvenil o franja juvenil o propuesta juvenil. Entonces, sí queremos, pues, de manera también experimental, pero muy centrados dentro o en lo que hacemos de hacer un contenido de una propuesta nueva. Antioqueños de Mundo es otra propuesta documental que se está emitiendo por Teleantioquia con la visión de nueve antioqueños que tienen muchas experiencias por compartir. Antioqueños de Mundo es una serie de televisión concebida por Teleantioquia para visibilizar personas del departamento que llevan y construyen en otros países a partir de la cultura colombiana, que generan procesos de cambio, de transformación por su trabajo diario. Es decir, no es simplemente la historia del migrante el que encuentra una oportunidad en otro lugar, es también quien con su trabajo de alguna manera propone elementos, historias o situaciones que están marcadas por su identidad colombiana. Otro elemento muy importante es que casi todos los capítulos son realizados por realizadores que han vivido la experiencia en la migración. Es decir, son personas que viven en los países donde están contando las historias. En esa medida, el personaje que están retratando da cuenta, ellos son sensibles a la historia de migración que ha vivido el personaje que están retratando. ¿Qué es lo que quiere ver la gente acá? Verse a sí mismo. Hasta cierto punto, la evolución de la televisión ha llevado a que la gente cada vez quiera verse representada de manera mucho más real en lo que ve en televisión y sentirse mucho más cercano, identificado con lo que ve en televisión. Entonces, realmente el canal lo que debe buscar es esos contenidos, ya sean documentales o sean ficcionales, que por ejemplo, la ventaja ahora de Teleantioquia es que está entrando a realizar o ya realizó el año pasado productos ficcionales de muy buena calidad. Es seguir apostándole a esos productos que siguen mostrando lo que es el antioqueño, siguen mostrando lo que es la región, siguen mostrando lo que son los elementos propios nuestros, pero que de todos nos le dan una mirada mucho más global y que le permiten a la gente no solo representarse con lo que es, sino compararse y referenciarse con lo que pasa en el resto del mundo. El Antioquia se quiere vincular a reconocer como la labor que hacen los antioqueños, no solamente en Antioquia y en Colombia, sino también saber de que en muchos lugares del mundo hay antioqueños que están impulsando el desarrollo de comunidades que no son de Antioquia, pero la están haciendo desde su experiencia como antioqueños. Antioqueños del mundo son nueve historias, en nueve países, allí encontramos historias de Europa, América Latina, Estados Unidos y Camboya, Nación, y Australia, donde tenemos una historia de Australia. Esto ha generado un impacto muy interesante en las audiencias de Teleantioquia porque por un lado es ver ese acento, esas personas en otros lugares, y también a partir de eso a Teleantioquia han llegado historias particulares de mucha gente que hace cosas similares. Entonces ha sido una dinámica muy interesante no solo conocer las historias de los nueve capítulos de Antioqueños del mundo, sino a través de la página web muchas personas han contado yo también soy un antioqueño del mundo y he hecho esto en otros lugares del mundo con mi experiencia de colombiano. Bienvenidos a nuestro programa Al Homo de Mula. Hoy estaremos hablando del adiestramiento... Al Homo de Mula llegó este nuevo contenido con Don Ovidio, más conocido como La Biblia de las Mulas, que desde su conocimiento de más de 65 años quiere enseñar sobre la historia, crianza y manejo de los mulares. Al Homo de Mula es un programa que impacta directamente a los contenidos regionales del canal, porque las mulas fueron testigos de toda nuestra colonización y están presentes en todas nuestras regiones y son unos testigos mudos de todo lo que sucede en cada uno de estos lugares. Hay un hombre que se llama Don Ovidio, yo creo que es el experto, mayor experto podría decir que en el mundo en el tema de los mulares. Y él tiene un criadero de mulas y él mismo diseñó, realizó y presenta el programa todos los domingos a las 6 y media de la tarde. Es un contenido que nos ha sorprendido mucho y que tuvo su espacio en el canal. En el caso de Enlace, tenemos varias apuestas por el programa. Lo primero es que si uno se ve Enlace, es como si se estuviera viendo 5 programas en uno. Enlace tiene secciones muy, digamos, delimitadas. Cada 10 minutos hay un tema distinto en Enlace y hay varios contenidos que son nuevos. Uno, enseñemos a la gente cómo navegar en Internet. Una señora, una ama de casa, que nos ve normalmente o que lleva años viendo Enlace. Y que tiene su computador y ese computador solamente lo utiliza a su hijo para hacer trabajos de universidad, ya se puede sentar en el computador a mandar un correo electrónico, a abrir su cuenta de Twitter, a juntar una foto para compartirle a algún familiar. Les estamos enseñando en el programa cómo hacerlo. Y además de eso, todos los viernes, Héctor se va con algunos amigos que tiene él en serenata y se va a entregarle serenatas a las personas que nos escriben diciendo, vea, yo tengo un club de vida y tenemos 200 personas acá y hay dos que están cumpliendo años el viernes. Entonces, nos mandan un correo y nos dicen, nosotros queremos tener a Héctor este día en nuestra sede comunal o mi hija cumple 15 años o mis abuelos cumplen 50 años de casados. Entonces, estamos entregándole a ellos otro producto de Enlace en la área metropolitana. Eso ha hecho, pues, que la gente nos llame, nos escriba, nos ponga en las redes sociales que quieren verlo. Los videos de la gente salen en el programa. Cada semana estamos en un enlace en directo. Salimos con Yasmín en estudio y Héctor en cualquier otra parte del área metropolitana. Mientras que Héctor se va a dar serenatas, Yasmín todos los viernes busca a una persona de su público que vaya y le ayude a presentar el programa. Entonces, la convocatoria es para que las personas también se sientan más incluidas en la programación que nosotros estamos haciendo. Urabá, su raza, su gente, su cultura y las historias que pueden ser desconocidas para las personas de otras regiones de Antioquia, también llegó a la programación de Teleantioquia con Urabá, un mar de oportunidades. Inicialmente, pues, cuando salió el proyecto de la EduMóvil, la idea era es hacer, pues, como unas capacitaciones en las diferentes regiones del departamento. Y, como en este momento, pues, toda la gobernación se está volcando hacia Urabá. Entonces, empezamos específicamente con la región de Urabá. Entonces, la idea era a partir de la gente que estuvo en el diplomado virtual que realizamos. Se hizo toda la parte de investigación, producción guión y guiones de los contenidos que los muchachos del diplomado querían mostrar. Básicamente, lo que quisimos mostrar fueron historias de vida y historias de las personas que viven en la región y que por fuera de esa región no se conocen. A finales del año pasado, Teleantioquia inauguró su EduMóvil, que es el aula móvil educativa. Y el primer proyecto, el proyecto piloto, se hizo en la región de Urabá. Entonces, se capacitó a unos realizadores de la región, hicieron un diplomado virtual, estudiaron y presentaron una propuesta de historias. Y esas historias las realizaron cuando la EduMóvil fue allá a apoyarlos en toda la parte de producción y postproducción. El contenido está al aire en ese momento. Se emitieron 20 capítulos, de los cuales cinco fueron como un detrás de cámaras de todo el proceso educativo que vivimos nosotros con los estudiantes del diplomado que viven en la región de Urabá y cómo ellos asumieron el proceso de producción y postproducción. Y 15 capítulos son las 15 historias que ellos construyeron. En este momento ya está la última semana de emisión y todos los capítulos quedan colgados en un micrositio que hay en nuestra página web para que la gente los vea. Un enfoque con el que la administración del canal espera además exaltar las costumbres de la región y destacar a personajes cotidianos que contribuyen a que Urabá sea modelo de desarrollo en el departamento. Las historias las definieron los mismos muchachos. Ellos buscaron los personajes que más representaban a su región a su municipio que más se destacaban o que tenían historias para contar. O sea, nosotros ahí no intervinimos sino que dejamos que ellos contaran sus propias historias. El mérito que tiene Urabá tiene una respuesta y sobre todo ellos mismos los mismos estudiantes se encargaron de hacer como toda la difusión del proyecto. Entonces incluso en emisión también le ha ido bien pues ha marcado viendo que es muy difícil que marque un programa de cinco minutos cuando está en planjado ha marcado yo creo que es mucho por la difusión que ellos mismos han hecho de sus proyectos. Teleantioquia Deportes en esta nueva temporada trae transmisiones deportivas con novedades que llamarán la atención de diferentes públicos. Dentro de los contenidos del canal los deportes tienen un lugar muy importante queremos no solamente emitir, transmitir los partidos y los juegos sino crear pedagogía alrededor de ellos y lograr también interacción de los aficionados a las diferentes disciplinas y queremos incursionar en unos deportes que no tienen tanta pantalla ya tuvimos una prueba de automovilismo y tuvimos también una experiencia que es la primera que se hace en la televisión pública en Colombia y fue la transmisión del fútbol americano eso exige también otra narrativa otras búsquedas audiovisuales y otras oportunidades a la audiencia para que en el canal público tengan alternativas diferentes. Hay que analizar muy en profundidad lo que se puede hacer con relación a la segmentación de parrillas pensando en públicos el problema es que la entrada de los contenidos en internet y el consumo en internet ha borrado esas barreras que habían entre lo que consume un joven un adulto un niño y sobre todo no solamente que consume sino en qué momento lo consume y ahí es el chiste de la parrilla la parrilla te dice a vos vos como joven solo ves televisión entre 5 y 6 de la tarde vos como niño ves televisión entre las 8 y 11 de la mañana vos como mamá de casa ves televisión entre las 6 de la mañana y el mediodía y son ese tipo de concepciones donde se le da un horario muy claro a cada sector de edad o población para que consuma televisión y eso realmente cada vez se ha ido diluyendo porque los usos sociales del tiempo han cambiado contenidos como Generación 9 potencializarán su formato y se evidenciará aún más la participación de los televidentes Generación 9 por ejemplo pasó su producción de los días de música que normalmente son los miércoles a las 6 y 30 de la tarde los está grabando todos los sábados cada mes y hace que 4 agrupaciones de música de la ciudad o del departamento lleguen hasta Teleantioquia invitando a televidentes del programa para que asistan y vean esos conciertos es una programación de todo el día es un parche para la gente para los pelados van y toman fotos se llevan la camiseta del programa se llevan agendas del canal se toman fotos con sus artistas o los que llegan allá y esos conciertos ya se han convertido casi que en una de las apuestas que tenemos para este año generación 9 además lanzó la primera serie web que tenemos de nuestros programas y la estamos estrenando todos los viernes a las 12 del día es un producto exclusivamente para lo digital solamente las personas que quieran ver la serie web tienen que ir al fanpage del programa y allá lo pueden consultar queremos con cada uno de los programas lograr eso comunidades interactivas y participantes dentro de los contenidos el canal debe incentivar la participación ciudadana la televisión pública debe ser una experiencia cultural en sí misma por la expresión sensibilidades y sentidos que promueve con productos audiovisuales que sean incluyentes con narrativas contenidos y formatos que atrapen y enganchen al televidente yo creo que realmente lo que tendría que buscarse en un canal regional como Teleantioquia es innovar ese proceso de programación es decir no pegarse de los modelos que utilizan canales comerciales o canales generalistas como Caracol y RCN sino también desarrollar su propio sistema de programación es decir buscar en qué momento los televidentes que están buscando otro tipo de contenidos diferentes a los que les ofrece Caracol y RCN o los que les ofrece la televisión comercial en general puedan encontrar esos productos que sean una alternativa a lo que la programación o a lo que los canales tradicionales ofrecen entonces si un canal ofrece una novela el canal Teleantioquia como un canal regional y un canal cultural educativo que puede ofrecer además de esa novela en la noche vamos a manejar una franja de documentales documentales muy especiales con temas específicos también durante toda la semana queremos hacer una contraprogramación a la oferta que tienen los canales privados es muy importante todo el tiempo la televisión pública debe pensar en contraprogramar o sea en dar alternativas territorio verde y mucho por hacer que ya llevamos unas emisiones de estos programas y que ya se le quedaba la gente en la cabeza cambian salen de la programación para darle lugar a Domicilios Antioquia y al programa que se llama A lo Legal y en la noche vamos a hacer mucha fuerza y estamos haciendo mucho énfasis en la franja opinión y también la parte informativa volvió la segunda temporada de Teleantioquia Global que para nosotros es muy importante tenerla bajo la conducción de un hombre académico con mucha experiencia como David Santos y tenemos varias sorpresas también para esta franja de la noche un programa de entretenimiento que luego conocerán y otro programa también que tiene que ver con un poco por actualidad uno no puede decir que es tema de la programación que hace Teleantioca porque es una muy buena programación es un muy buen orden de programas están muy claros los programas matutinos a quienes están dirigidos la franja de mediodía a quienes están dirigidas la tarde y la noche con los programas que están en prime time o en la franja triple A y realmente funciona dentro de la tradición que se maneja de los procesos de parrilla y programación en un canal una vez más como siempre lo hacemos en el comité defensor del televidente extenderles una invitación para que sigan siendo críticos para que sigan haciendo obeduría a la televisión pública y que hagan un control un control verdaderamente de estos nuevos contenidos que de alguna manera al cambiar y al afectarse y al ofrecer una nueva oferta y una nueva programación pues lo que buscan es impactar con más fuerza y mejor la televisión pública y construir y formar más a las audiencias saberte ver saberte ver saberte ver el anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión a los de la Televisión con recursos del Fondo de la Televisión y la Universidad voiture en Amébau ¡Gracias!